Ego perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Ego perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Ego perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao, y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Perdóname, señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao, y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas y veo ron La blanquita y la morena